Hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Para culminar esta jornada más que interesante, vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Muchas gracias. Mis cinco minutos finales me han dado. Yo celebro y agradezco a la Fundación Acordar, que preside mi amigo Guillermo Franco, que junto a su equipo hayan tenido prevista la agenda esta como primera actividad. Ahora nos van a dirigir unas palabras de bienvenida el Presidente de la Fundación Acordar, Guillermo Francos. Muy buenos días, muy bienvenidos todos. En realidad cuando pensamos en organizar este seminario, no imaginábamos que iba a ser tan amplia la concurrencia, así que les disculpamos si han sufrido alguna incomodidad al principio. Sucede que nuestra fundación es Acordar para Crecer con Equidad. Es una ONG que hemos constituido hace muy poquitos meses atrás con un grupo de mujeres y hombres argentinos. Y Scioli tiene alguno que no los muestra. Hay un muchacho joven que se llama Javier Mileil, que yo lo menciono en el libro. Ha escrito un libro muy, muy bueno. Sé que algunos consejos le da a Scioli. Scioli muestra más bien a Bain y a Blecher. Y yo creo que hace mal. Si yo le tuviera que dar un consejo, yo diría, muestre otros economistas. Gracias. 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 Gracias.